Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tedroi y hoy vamos a hablar acerca de la Fire HD 8 pulgadas de Amazon Si, es la tablet económica de 2020, así que te cuento todo acerca de esta pequeña tablet económica de Amazon Después de la intro, comenzamos Creo que todos o prácticamente todos conocemos al gigante de las ventas online que es Amazon Y si, diseña sus propios productos como ya hemos hablado aquí en el canal Como por ejemplo Alexa que es el asistente y los dispositivos que son los Amazon Echo Si no lo has visto te dejo por aquí arriba o por aquí arriba, nunca me acuerdo por donde es Una etiqueta para que puedas ver esos vídeos Y después te tengo que mencionar que también hay otros productos como por ejemplo los Kindle Que son de tinta electrónica para leer y es uno de los productos que más se vende Y ahora también tenemos la tablet En este caso es la Fire HD de 8 pulgadas y es la décima generación Porque si, esta tablet se lanzó hace prácticamente un mes y es la nueva del 2020 que viene a sustituir la que se lanzó en 2018 Pero que nos puede ofrecer esta tablet al precio actual Pues te lo cuento primero empezando por el diseño Y nos vamos a encontrar que la tablet está construida completamente en plástico Si, pero no es un plástico malo que diga se va a romper en tres días No, Amazon piensa en el producto a largo plazo Por lo tanto es un material bastante resistente ya que si lo intentamos doblar Si, a lo mejor coge un poquito de curva a la parte trasera Pero luego vuelve a su posición natural Y la verdad es que me gusta mucho como está construida porque se ve muy muy sólida Además, si nos vamos a la parte trasera Únicamente nos vamos a encontrar con el logotipo de la marca En este caso Amazon Y una cámara trasera De la cual ya hablaremos después aunque no se olvide mucho Si nos vamos a la parte frontal Nos vamos a encontrar obviamente con la pantalla de 8 pulgadas Que ya te hablaré de ella también Y tenemos, sí, unos grandes marcos Que son prácticamente un dedo Y esto impide en algo, son molestos Pues a ver, no es el mejor diseño del mundo Pero tienen algo a su favor En contra, básicamente, ya lo podemos ver Que es un dispositivo que lo hace más grande Pero a su favor tiene algo Y es que si lo vemos en forma horizontal o vertical Pues el dedo cae justamente en esa franja Por lo tanto evitaremos tocar la pantalla en lo máximo posible Para poder disfrutar de todo el contenido Además, también hace que tenga un poquito más de autonomía Porque el dispositivo es más grande Y puedes meter más capacidad Si la sujetamos de forma horizontal En el lateral derecho Nos vamos a encontrar prácticamente todo ¿Qué es todo en este caso? Tenemos el jack de 3,5 milímetros Porque sí, vamos a poder escuchar música mediante auriculares Por cable, también tenemos el USB tipo C Gracias a Amazon, USB tipo C El micrófono, tenemos también el botón de encendido y apagado Así como el control de volumen para subirlo o para bajarlo Si nos vamos al lado contrario, al lado izquierdo Vamos a encontrar que está completamente desnudo No tenemos ningún elemento Si nos vamos a la parte superior Nos vamos a encontrar con el doble altavoz Así que ese es un punto importante Mientras que en la parte inferior Nos vamos a encontrar únicamente con una pequeña ranura Para poder meter las tarjetas microSD De hasta un terabyte Y ya está La verdad es que es un producto bastante sencillito Y sí, cumple para lo que es Ahora nos metemos directamente a hablar acerca del panel De esta tablet ¿Y qué tal se ha comportado? ¿Qué tal es? Pues nos vamos a encontrar, como su nombre indica Fire HD 8 Tenemos una pantalla de 8 pulgadas Con una resolución de 1280 x 800 Es decir, un poquito más De lo que sería el HD Así que Tenemos una pantalla de 8 pulgadas HD Se ve bien, se ve mal Pues a ver, es una pantalla Prácticamente HD Con tecnología IPS Y esto hace que los píxeles no se vean tanto Pero sí que se nota esa falta de definición Que quizás haga falta Para poder disfrutar más del contenido multimedia Como por ejemplo En gama alta de las tablets Pero claro Tenemos que tener en cuenta El precio al que vamos a pagar Por este producto Que te lo mencionaré Al final de la review Por lo tanto Es una pantalla Que sí Que vamos a poder disfrutar contenido Y además Tiene un brillo bastante Bastante bueno Que sí Si lo pongo así Y se va a ver toda la pantalla quemada Pero bueno No pasa nada Ya os hacéis una idea De que Os puedo decir que el brillo es bastante bueno En exteriores También se ve correctamente Aunque para mi gusto Sé que le pediría algo más de brillo En resumidas cuentas Vamos a tener una pantalla Que es bastante solvente Para el precio que vamos a pagar Tiene unos buenos colores Tiene una buena saturación Aunque para mi gusto Le faltaría algo más de nitidez Llegamos al sonido Que creo que es algo Incluso más importante Que visualizar el contenido Y como podemos ver En la imagen Que estoy midiendo el sonido Tenemos aproximadamente 80 decibelios Es algo más bajo Que algunos dispositivos móviles Que he probado aquí en el canal Pero claro Tenemos que contextualizarlo Por el precio Pero Y la calidad de sonido Que es realmente también Lo que importa Pues tenemos una calidad de sonido Aceptable Es decir No vamos a tener Madre mía Esto es lo mejor Que he escuchado en mi vida Pero tampoco es Lo peor que he escuchado Sobre todo teniendo en cuenta Vuelvo a decir El precio Que vamos a pagar Porque si Tanto la pantalla Como el sonido Por este precio Me parecen muy muy buenos Pero Si quieres la experiencia Muy buena para multimedia Quizás Le falta algo más Y ahora pasamos A hablar acerca Del rendimiento Ya que es algo también importante En este sentido Y Amazon No te da Muchos datos Muchas especificaciones Acerca de este apartado Pero tenemos Dos gigas De memoria RAM Y el procesador Agárrate Porque se las trae El MediaTek MT8168 En cuanto al almacenamiento interno Nos vamos a encontrar Con dos versiones 32 y 64 Y además También va a ser ampliable Como te he dicho anteriormente Con tarjetas microSD De hasta un terabyte Y tenemos también Como te he dicho Dos gigas de RAM Y Para jugar Esta experiencia ¿Cómo es? Esta tablet No está pensada Para jugar Ni mucho menos Ya que Bueno Pues el Pug Mobile Lo vas a mover A calidad HD Con alta tasa de FPS Bueno Configurador de esta forma En gráficos Y Puede funcionar Funciona Puede jugar Pero la experiencia No es todo lo buena Que podríamos esperar Para este tipo de juegos Así que Esta tablet Está más pensada Para juegos Muy muy livianos Además De ver el contenido Multimedia O por ejemplo Leer algún libro Etcétera Por lo tanto Si quieres comprarte Una tablet Para jugar Porque quieres Jugar a todos los juegos Que hay Como el Asphalt El Pug Mobile El Fortnite Esta tablet No es para ti Por otro lado Tenemos que hablar Acerca del sistema operativo Ya que Si La tablet de Amazon Está basada En Android 9 Pie Pero No tenemos Android como tal Sino que tenemos Fire TV O Fire TV De igual como quieras pronunciarlo En este caso Vamos a tener Bastante Bastante personalización Por parte de Amazon No vamos a poder cambiar El launcher Y está dividido En diferentes apartados ¿Qué apartados tenemos? En este caso Tenemos algo que es para ti Algo más Así como comercial Para que puedas decidirte A comprar sus servicios Tenemos también Lo que es Inicio Puramente Donde tenemos Todas las aplicaciones Descargadas Tenemos Los libros Para poder descargarnos Y leerlos Tenemos los vídeos Por si tenemos Amazon Prime Y podemos ver también Prime Video Tenemos algunos juegos Donde podemos descargarlos Y jugar con la tablet Aunque ya te digo Que algunos juegos Lo vas a poder mover De forma decente Pero no te esperes Muchísimo Muchísimo rendimiento Después tenemos La tienda Que es propiamente Amazon.es Aquí en España Amazon.mx En México Etcétera Así que aquí Vas a poder comprar Un montón de productos Y puedes aburrirte Ya que es igual Que la tienda de Amazon Buscando productos Quiriendolos comprar Etcétera Y por último Tenemos el apartado de música Ya que si tenemos Music Unlimited Pues vamos a poder También disfrutar De todos los contenidos Pero ya que estamos En este apartado Te tengo que mencionar Que sí Es este Un pequeño truquito Para poder instalar Las aplicaciones Del Play Store Ya que aquí Actualmente No tenemos Las aplicaciones De Google Ni tampoco El Play Store Entonces ¿Cómo me descargo Las aplicaciones? En este caso Vamos a tener La App Store Que es donde Tenemos Todas las aplicaciones Todos los juegos Que queramos Eso sí Todos Todos no Porque Por ejemplo Lo que es Whatsapp Telegram Y algunas otras más No están Pero En vez de Telegram Puedes utilizar Plus Que es un cliente Del mismo De la misma aplicación De mensajería Por lo tanto En este apartado Estaría solventado Pero con Whatsapp Por ejemplo No podrías tenerlo Aquí en la tablet Además También tenemos Las aplicaciones Propias de Amazon Como por ejemplo La tienda de aplicaciones Tenemos el navegador Porque si No tenemos aquí Otro tipo de navegador Como por ejemplo Opera Chrome Etcétera Y tenemos la tienda de aplicaciones Para descargar Todas las que queramos Exceptuando algunas Como ya te he dicho Tenemos también Prime Video Para disfrutar De todos los contenidos Y música Además De los libros Para poder disfrutar En esta tablet Llevártelo a algún lado Y ponerte a leer Si no tienes Ningún Kindle Ya que este de aquí Sería el sustitutivo Aunque claro Si vas a utilizarlo Para los libros Tienes que saber Que no es tinta electrónica Sino que es una pantalla IPS Y por lo tanto Para leer libros Es mejor la tinta electrónica Porque te va a cansar menos A la vista Aunque también vas a poder poner El modo este De que elimine el filtro De color azul Es decir Que elimine los colores azules Para que la vista Te canse menos Ah Que no se me olvida Te he mencionado Que podemos instalar La tienda de aplicaciones Y la cual Voy a instalar En un próximo vídeo Que te lo dejaré Por aquí Cuando esté el vídeo disponible Pero tranquilo Si no quieres hacer ese proceso Vas a tener algunas aplicaciones Como por ejemplo Netflix Instagram Tenemos también el PUC El Twitter Twitch YouTube El buscador Tenemos también Algunas utilidades Como el calendario El tiempo Contactos Documentos Mapas Etc Es decir Viene bastante Bien Todas las aplicaciones Que podemos encontrar En la tienda De Amazon Además No solo podemos limitar Más a la tienda De Amazon Ya que tenemos Android Por lo tanto Podemos también Descargar las aplicaciones De APK Mirror Sin ningún tipo de problema Después también tenemos Amazon Fotos Amazon Música Etc Y también Como ya te he dicho Si Tenemos dos cámaras La trasera y la delantera ¿Qué tal se han comportado? Pues Amazon De dos megapíxeles Y no le pidas mucho Puedes ver aquí Ya las fotografías Que es más bien Para pasarte el paso Para hacer alguna Videollamada Etc No le pidas muchísimo más Y creo que ya te lo he contado todo Acerca de esta tablet La Amazon Fire HD De 8 pulgadas El modelo De décima generación De 2020 Y ¿Qué tal me ha parecido en general? Pues la pantalla Vamos a tener Una buena calidad Aunque Si La nitidez Para mi gusto Podría ser Algo mejor Para poder disfrutar más Del contenido multimedia Después Tengo que señalar Que el audio Es bueno Que está bien Es decente Pero vamos a tener Algo más bajo Que en dispositivos móviles Y claro Es un dispositivo más grande Por lo tanto Se podría haber hecho Algo más Después ¿Qué más te tengo que aumentar? Y es que Vamos a tener una batería Muy muy buena Porque si Con esos 4850 mAh Creo que eran Exactamente Pues nos vamos a encontrar Con eso Lo que te he comentado anteriormente De unas 8 o 9 horas 10 algunas veces Depende de que uso Le vayamos a dar Si multimedia Si vamos a jugar Un poquito más Redes sociales Etcétera Así que Les ha portado Muy muy bien Ya que También la vamos a poder dejar En stand by Y nos va a durar Aproximadamente Dependiendo del uso También Que le vayas a dar Unos 3 o 4 días Incluso usándola Así que En ese punto Muy 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 bien Por Amazon En cuanto a la gestión De batería Luego tenemos Que las cámaras Pues es para eso Para hacer alguna Fotillo así Inocente Que no necesiten Demasiada calidad Y también Que nos pueda salvar Un poquito Después del sistema operativo No nos permite Mucha personalización Ni muchísimas aplicaciones Pero Ya te digo Que te voy a traer un vídeo Así que Suscribe de aquí Al canal Para que te traiga Este vídeo Y puedas personalizarla Un poquito más Que seguramente Te guste Y ahora Vamos a hablar Del precio Y es que Cuesta menos De 100 euros Es decir Cuesta 99 Actualmente Ahora en Amazon Así que Aquí abajo En la descripción Te voy a dejar el link Para que puedas adquirirla Porque Para mi gusto Es un modelo Que si Es económico Ahora mismo Tiene algunas limitaciones En cuanto al tema De aplicaciones Y demás Pero cuando la instalemos En la Play Store Vamos a poderle sacar Muchísimo potencial A este dispositivo Así que Suscríbete Aquí al canal Si quieres verlo Si quieres comprarla Y por supuesto Ese vídeo De instalar la Play Store Te lo dejaré En la descripción Y en el comentario Anclado Cuando esté disponible Si no está Lo siento mucho Pero todavía no estará disponible Lo voy a subir La semana que viene Así que Espero que este vídeo Te haya gustado Te haya sido de utilidad Para pensar Si adquirirla o no Y nos vemos En un próximo vídeo Aquí En Tetro Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!